Si tuve una pareja de un año que fue en Esmeralda, prácticamente esa relación que yo tuve con él fue cuando yo salí de la casa, él fue el que me apoyó. Si él está mirando eso, muchísimas gracias. Mándale un saludo. Solo le mando salud, sé que es una persona ya mayor, tiene su familia y prácticamente yo fui la segunda, pero él me ayudó durante ello, estaba en nada. Qué bueno que haya personas, qué bueno que haya personas así, y lo importante es que tú lo reconozcas y ahora que ha pasado el tiempo, le dé las gracias. Claro, yo siempre se lo agradezco. Siga adelante. ¿Es tu primer hombre en tu vida? Es el primero y el único, no ha habido otro hombre por aquí. No he conocido lo que es amor, yo estuve con él porque era una obligación. Pues no, porque la amaba. ¿Nunca has amado a un hombre? No. Yo soy el primero. ¿Es exagerado? Solo sé que el que logre ganarme o ganarme se va a llevar un buen Oscar, porque no soy mala, tampoco soy muy buena. Tengo bonitos sentimientos, solo quien lo sepa presionar. Ya, pues están escritos bastante gente en las redes sociales. En las redes sociales, admiradores hay demasiado, candidatos a mis pies muchísimo, pero yo les puedo gustar a todos, pero a mí nada. Pero no lo conocen. No lo conocen. No soy enfocada en tener, quiero antes superarme yo, encontrar un trabajo, tener mis comodidades, como soy acostumbrada. Cuando fui niña, quiero hacerlo como niño. Ahora como niña estoy pasando trabajo. Como niño tenía todas las comodidades. Onde la señora, ¿cómo es? Uh-huh. Tenía todo, en medio de todo. Fictalia. Fictalia. Hasta una lacto me compró eso que no le había hecho a sus hijos. Tengo una lacto. Qué bueno, qué señora de buen corazón. Te trató bien, te trató bien. No, son cosas, mira, que te da la vida, mira. No, no, ella, tú lo dices, tantos recuerdos, tantas cosas lindas que ella hizo por ti. Tantas, tantos momentos dedicados a ti, de parte de la señora Fictalia, Núñez, que una vez más le digo, doña Fictalia, usted que no está viendo en estos momentos, coja ese teléfono y márquenos, y estaremos allá. Ahí está el número de ellos. Ahí está el número de Mario Cabezas, y está mi número también. Hágalo. A veces uno no tiene, perdón abogado, uno cree que la persona que es así como Bella, Tran, son los culpables, y a veces no son los culpables ellos, porque dice la Biblia que Dios castiga la maldad de los padres. Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen a Dios. A veces uno viene pagando culpas, porque ella, Bella no decidió ser homosexual cuando ella estaba en el vientre de su mamá. Ella no decidió. Bueno, pues Dios permitió que ella sea así por las circunstancias de la vida. Entonces así pasa. A veces uno viene pagando las consecuencias de otra persona, de un padre, de un abuelo. Porque uno no sabe cómo es el plan de Dios. Así es mi doctor. Así es Mario, te cuento que son cosas duras, son cosas que pasan. También las hay en la realidad, no solamente en las historias, en las novelas, en las películas. Yo pensé alguna vez que solamente eran historias, pero son de la vida real. Y esto es lo que está sucediendo, porque tampoco nosotros no vamos a juzgar a los padres. Lo que pasó, ellos sabrán por qué lo hicieron, ¿no? Pero estas cosas que estamos viviendo, que estamos viendo, son de ejemplos para nosotros como padres. Saber si vamos a tener un hijo, tenerlo, educarlo. Porque uno es padre para toda la vida. Desde que nace, crece y se desarrolla, hasta el último suspiro, somos padres. Los que somos padres sabemos lo que decimos. El que no es padre puede decirlo, pero no lo siente. Nosotros como padres muchas veces descuidamos a nuestros hijos. Nosotros como padres no lo escuchamos. Nosotros como padres no somos amigos de nuestros hijos. Nosotros como padres muchas veces confiamos en amigos, en familiares y lo dejamos encargado a la vecina, o al compadre, o al primo. Pero mire, la idea de este video, en resumen de esta historia, es que podemos apreciar que las cosas se vienen originando de casa y familia a familia, en donde ella vivió una niñez demasiado fuerte. Y ella lo dice con sus palabras. Yo no nací así, yo me hice así. Entonces podemos decir nosotros como padres tengamos cuidado. sepamos a donde dejamos a nuestros hijos, sepamos que hacen nuestros hijos, sepamos donde están nuestros hijos. Levantemos el teléfono y preguntemos los que hacen, donde están, a que hora llegan. Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos para nosotros como padres, nosotros como padres, darle ejemplo a nuestros hijos y así a nuestros nietos y a los que vienen a las generaciones nuevas. Ese sería mi mensaje, Mario. Y aprovechar también para que una vez más, sea la oportunidad de alguien que le dé trabajo a Bella, le dé esa oportunidad de superarse, de seguir adelante. Y Bella, y una vez más, nosotros estamos aquí para apoyarte, para seguir adelante y darle tu número telefónico una vez más para que las personas que quieran de pronto contratarte, para que tú animes, para que estés de impulsadora, que estés de modelo, te puedan contratar. Ok, 0-9-90-35-89-53. Ah, les recalgo que yo soy una trans no tuneada, soy natural. Todo lo que yo tengo es natural. Nada más. No vayan a pensar que me he puesto seno, que me he puesto... No vayan a pensar que me he puesto seno, que me he puesto rabo, que me he operado la nariz, nada. Todo lo mío es natural a base de hormonización, nada más. Corta, querés decir, corta.